Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un vídeo bastante interesante hablando de los cinco grandes misterios de kimetsu no yaiba así es a pesar de que se comenta que kimetsu no yaiba está a punto de terminar aún quedan grandes misterios por resolver que de una u otra forma esperamos que se resuelvan antes de que concluya el manga de kimetsu no yaiba ya que son preguntas que aún no tienen respuestas y no la pasamos teorizando al respecto pero bueno sin nada más por añadir comencemos con estos cinco grandes misterios y comenzamos con el primero la verdad es que una de las preguntas que yo me he hecho durante algún tiempo es que es lo que realmente ocurrió con senitsu como sabemos su historia del cambio de color en el cabello es debido a que en un momento cuando estaba entrenando recibió un rayo directamente pero en lugar de morir como sería lo normal el torno su cabello de color amarillo esta es una cualidad bastante interesante y aún no se nos da una explicación lógica o coherente de lo que realmente pasó con senitsu de alguna forma senitsu tendrá la capacidad de absorber energía o será que hay algunos usuarios de alientos o algunos personajes o cazadores demonios que puedan absorber fuerzas de la naturaleza de hecho de aquí se desprende una teoría bastante interesante que viene relacionada con los cazadores de demonios y la utilización de fuerzas naturales pero la verdad es que saber lo que realmente ocurrió con senitsu y porque él fue capaz de absorber este rayo es una de las preguntas más interesantes en kimetsu no yaiba pero bueno esta es la primera y vamos con las otras que están muchísimo más interesantes y el siguiente misterio es acerca de yorishi así es este cazador de demonios legendario el cual ya se nos ha revelado bastante sobre él pero creo que quedan bastantes preguntas que resolver al respecto yo creo que una de las principales es la de su origen ya que se nos comenta desde un principio que en el momento de su nacimiento él ya tenía esta marca bastante misteriosa pero no se nos ha dado una explicación del por qué de esta marca de dónde viene esta marca fue heredada por alguien más o él simplemente fue un dios que nació así o sea yo creo que falta una explicación mayor de el verdadero origen de las marcas porque yorishi fue elegido es porque fueron gemelos la verdad es que creo que falta profundizar más en esto ya que sabemos que yorishi desde que era un niño también tenía acceso al mundo transparente otra situación que hasta el momento no se nos ha explicado y a partir de las marcas también hay grandes misterios que no tienen respuesta aún la cual es la herencia cómo es posible que otros cazadores demonios también la obtuvieron me haría pensar de alguna forma que esta marca podría ser una forma de maldición que puede ser traspasada a otras personas porque de cierta forma se podría decir que las marcas son una maldición que consumen la vida de otras personas ya que sabemos que al periodo de 25 años ellos llegan a morir entonces yo creo que nos falta bastantes fundamentos del origen de las marcas el origen de yorishi y porque él fue el elegido y es digno de todo este poder creo que aún no lo deben de aclarar muy bien pasamos con otro de los aspectos más interesantes en kimetsu no ya iba y que si o si no deben de responder y es todo lo relacionado con musan y el lirio de la araña azul la verdad es que es una de las preguntas más intrigantes en el mundo de kimetsu no ya iba en el cual siempre nos hace preguntar qué fue lo que ocurrió al momento que se creó el padre de los demonios ya que se nos ha contado una breve historia pero sabemos que aún quedan muchísimos detalles por revelar la aparición de este misterioso doctor con esa medicina creada a partir del lirio de la araña azul y después el haberle dado los poderes de un demonio tan formidable pero sin acceso a la luz del sol un detalle que todavía es bastante misterioso y sobre todo que a pesar de la enorme búsqueda por tantos años de musan no haya logrado encontrarla nuevamente quién es el que tiene el lirio de la araña azul es un misterio que aún no se resuelve y que no sabemos en qué momento no lo vayan a decir además de dónde provino este doctor él era el único que trabajaba en esta medicina o hay más como él forma parte de alguna otra organización o algún grupo o él simplemente fue el que creó la medicina y después se le aplicó a musan de manera misteriosa creo que faltan muchísimas aclaraciones en este punto pasamos con la cuarta pregunta o misterio y bueno esto ya es más referente a tanjiro como sabemos de alguna forma los camados fueron capaces de recibir todas las habilidades de yorishi resaltando a tanjiro que hasta el momento se ve que él fue capaz tanto de recibir la marca además de los aretes la danza del dios del fuego probablemente el mundo transparente es decir de alguna forma tanjiro recibió todas las habilidades de yorishi que era el usuario original del aliento solar pero fueron transmitidos hacia tanjiro otro de los grandes misterios que yo creo que falta poco para que se nos revele es de qué forma fue que yorishi pudo transmitir su aliento solar y qué significado tienen estos aretes y por qué es tan importante que los pasen de generación en generación cómo es que estos aretes ayudan al siguiente usuario a recibir el aliento solar es una pregunta que nos sigue persiguiendo además de las marcas como sabemos las marcas que tiene tanjiro que son bastante similares a las de yorishi aún no se nos dice de la igual forma cómo es que llegaron a ser transmitidas hasta tanjiro y por qué él es el que tuvo al primero las marcas y después los demás como dije nuevamente comienza de un punto inicial o de un primer contaminado y después los demás también presentan las marcas siendo algo así como una especie de contagio pero la verdad es que es bastante misterioso y nos queda muchísimo para aclarar también desde el punto de vista de tanjiro la décimo tercera postura que podría ser la técnica definitiva es una de las preguntas más sonadas actualmente aunque también ya estamos al borde de resolver esa cuestión y bueno finalmente uno de los grandes misterios y de los principales creo yo es al momento de hablar de nezuko así es nezuko es una situación bastante extraña y fuera de lo común ya que la transformación de nezuko desafía todas las reglas que conocíamos anteriormente primero después de la masacre de la familia akamado como es que nezuko fue la única sobreviviente esta situación fue a propósito fue por accidente después de su transformación en demonio como es posible que ella sobre todos los otros demonios pueda ser capaz de controlarse porque si sabemos que podría ser que tenga una enorme relación con tanjiro pero dudo mucho que eso sea suficiente ya que a lo largo de la historia de kimetsu no ya iba hemos visto como diferentes personas se transforman en demonios y a pesar de todos los sentimientos a pesar de todos los momentos que pudieran haber vivido con otra persona se olvidan de esto y pierden el control de sí mismos cosa que a nezuko no le ocurrió bueno tal vez en un principio pero después al reconocer a su hermano fue capaz de controlarse e incluso intentar protegerlo otra de las cuestiones más grandes en cuanto a nezuko es que aparte de lograr liberarse del control de musan recibió una enorme cantidad de sangre del mismo lo cual la pone prácticamente al nivel de una luna superior esta cantidad de sangre es bastante extraña no sabemos por qué musan le dio tanta sangre siendo que no la quería transformar en una luna superior si no se la hubiera llevado de alguna forma pero bueno aún tenemos esa pregunta y bueno yo creo que uno de los misterios más grandes y es lo que estamos viendo actualmente es como es que nezuko fue capaz de adaptarse a la luz del sol sobre todos los otros demonios como sabemos nezuko es la única demonio que fue capaz de soportar y no comer carne humana o no comer a ningún humano y esto también puede ser la clave de soportar el sol pero no podríamos decirlo de manera definitiva ya que esto es bastante extraño y muy complicado de predecir la verdad es que nezuko es bastante singular y no se parece a nada que hayamos visto antes a pesar de que creímos que tamayo podría ser similar creo que nezuko es algo por completo diferente y si o si se nos tiene que resolver por completo en el manga de kimetsu no yaiba y bueno como dije pues estos básicamente son las cinco preguntas sin respuesta de kimetsu no yaiba se me hace un tema bastante interesante les pido por favor que me dejen en los comentarios si tienen algunas teorías para responder estas cinco preguntas o además si tienen alguna otra condición que se deba revelar al final de kimetsu para que todos los misterios de este gran manga queden resueltos pues como ustedes saben este fin de semana no hubo manga pero pues que le vamos a hacer entonces vamos a teorizar un poquito recuerden que el domingo haber directo más o menos a las 5 pm es el horario que venimos manejando hablaremos un poco de teorías tal vez de estas preguntas y de lo que esperamos en los próximos episodios y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho y sin nada más por añadir adiós y